Leonardo Silva Revisorio 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 Seguramente cuando piensan en una computadora imaginan algo así. Pero déjenme decirles que estamos rodeados de muchas otras computadoras, pero no las vemos. Lavarropas, ascensores, equipos médicos, autos, todos tienen algún tipo de inteligencia electrónica, un cerebro al que llamamos computadora. Por ejemplo, en un lavarropas, de alguna manera nosotros lo programamos para que cargue agua, para que haga un lavado, haga un enjuague, vuelva a cargar agua, lavado, enjuague, centrifugado. Eso lo hace un programa que está dentro de lavarropas en una computadora. En un ascensor, según en qué piso estamos, qué botón tocamos, si estamos subiendo o bajando, hay una computadora que decide qué es lo que tiene que hacer. Y en algún sentido, la computadora de lavarropas y el ascensor son parecidas. Y hay otras computadoras que tienen que ser más robustas, como por ejemplo en un equipo médico, donde está en juego la vida de una persona. O en un semáforo, que si tiene que dar una luz roja y de pronto una luz verde puede causar un accidente. O el sistema electrónico de frenos de un auto. O hay casos como por ejemplo en un equipo petrolero, que quizás está a horas o incluso días de viaje de la ciudad más cercana, y entonces no puede fallar porque no puede ir a repararlo todo el tiempo. Y la pregunta es, ¿quién diseña estas computadoras? ¿Quién las fabrica? ¿Quién las programa? Y la verdad es que en nuestro país muchas veces dependemos de computadoras que son fabricadas en el exterior, que son importadas. O sea, dependemos de otros. Y esto hace que muchas empresas argentinas decían no utilizar electrónica cuando podrían utilizarla para mejorar sus productos o sus procesos productivos. O hay otras que deciden seguir utilizando sus desarrollos viejos, obsoletos. Y hay algunas que optan por usar electrónica importada y dependen de otros. Son muy pocas las que se animan a desarrollar sus propias soluciones electrónicas. Y con un grupo de gente, hace un poco menos de un año, nos pusimos de acuerdo para trabajar, para tratar de revertir esta situación, para ayudar a las empresas, a las pequeñas y medianas empresas de nuestro país. Y ustedes pensarán que somos todos premios Nobel o expertos de la NASA, pero no. Déjenme decirles que somos estudiantes, ingenieros, empresarios, comunicadores, diseñadores, que estamos distribuidos por todo el país. Eso implica que hay gente que tiene distinta forma de vida. Y somos muy jóvenes. La edad promedio es de más o menos 30 años. Y me hubiese gustado poner una foto donde puedan ver a todo el grupo, decenas y decenas de personas, pero la verdad es que no tengo. Porque hay mucha de esta gente que nunca se vio en su vida. Quizás nunca se conozca, quizás nunca se vea, porque trabajan por Internet, compartiendo archivos, por e-mail, por Skype. Y sin embargo así vamos trabajando. Y entre todos hicimos la CIA o CIA-A, la Computadora Industrial Abierta Argentina. ¿Qué es esta que tengo acá en mi mano? Computadora ya les dije por qué. Industrial también, ya les dije. ¿Y abierta por qué? Porque toda la documentación, toda la información de cómo está hecha, de cómo se hace y demás, está toda publicada en Internet. Cualquiera la puede bajar y la puede utilizar libremente. Podemos decir que la CIA no tiene secretos. ¿Y esto qué implica? Empieza que, por ejemplo, una empresa, si necesita usar una computadora, por ejemplo, para un proceso productivo, puede ir y comprar una a alguien que la venda y sabe que no depende de esa persona porque el día de mañana se la puede comprar un tercero o la puede hacer ella misma. O, por ejemplo, si tiene que hacer una máquina que lleva una computadora, puede decir, bueno, yo me la fabrico por mi cuenta. O puede, por ejemplo, decir, yo me bajo la información, la modifico, como quiero, esto es libre, y hace su propia versión que le sirva a su propio caso. Y eso implica que genera trabajo, que genera riqueza, valor agregado en nuestro país. Y existen en el mundo otras computadoras abiertas, pero que por lo general están soportadas por una empresa, una empresa multinacional que fabrica los circuitos integrados, los chips, y lo hace como una estrategia de marketing. Y siempre queda atado uno al chip de esa empresa. En cambio, nosotros, como no dependemos de ninguna empresa multinacional, tenemos distintas versiones basadas en distintos procesadores, lo que significa que somos libres de verdad. No dependemos de ninguna empresa en particular. Pero además, esta computadora, que tengo acá en mi mano, es la primera computadora abierta industrial. Está pensada desde el comienzo para ser utilizada en aplicaciones industriales. Entonces, ¿qué es esto? En definitiva, son circuitos, son programas, una plaqueta. ¿Y cómo se hace? Bueno, viene una persona y dice, bueno, yo hago esto. Otro dice, ok, yo hago aquello. Otro dice, yo los ayudo. Mi trabajo en todo esto es coordinar eso. Y incluso hay empresas, pequeñas empresas argentinas, que son competidoras en un determinado nicho, pero que se dan cuenta que si participan y colaboran, una va a vender un poco más, una va a vender todavía más, quizás, pero todas van a crecer, porque lo que crece es la industria nacional. Y para hacer esto, no tenemos un manual, una receta, porque es algo que nunca antes se hizo en ningún lugar del mundo. Entonces, aprendemos a medida que hacemos. Y esto está basado en el trabajo colaborativo voluntario. Son personas que no cobran por hacer esto, que quizás lo hacen a la noche cuando vuelven del trabajo, a sus casas o el fin de semana, o algunos tienen la suerte que en el trabajo les permiten hacerlo. Y, sin embargo, si sumamos las horas invertidas en esto, calculamos que se llevan invertidos más de 10 millones de pesos. ¿Y dónde se utiliza esto? Bueno, por ejemplo, se están haciendo aplicaciones para equipos médicos, para equipos ferroviarios, equipos industriales, para la industria del petróleo, para el agro. Y, además, algo muy importante para nosotros es que hay una red de atrás de más de 50 facultades de ingeniería de todo el país, que son prácticamente todas las facultades que hay en el país que enseñan electrónica, que venimos trabajando. Y la idea es que a partir del mes de marzo del año que viene, en todas estas facultades se empieza a utilizar esta plataforma para enseñar. que es una forma de difundir esto y, además, es una forma de que se lo puedan apropiar todos. Y esto es un sueño. Es la primera computadora industrial abierta argentina. Hay gente que... Hay gente que deja su huella con cosas geniales, como un cuadro, un libro, música. Y nosotros somos ingenieros. Y, además, nuestra magia, nuestro arte, es hacer cosas concretas, como esta computadora. Muchas gracias.